¡No! ¡Mi vida! ¡No! ¡Mi vida! Los misteriosos asesinatos de Miss Fisher ¡Permino, por lo tanto! ¿Te has vuelto loca? ¡Ah! ¡Eso cuidado! ¡El demonio está en la botella! ¡Sí, a la vida! ¡Después apagé! ¡Y después de que se vea! ¡Levanta! ¡Que se vea! ¿Pero qué hace esto? Por poco, señorita. Pero si estaba muy lejos. No pudo, Frank. ¡Ya te cogeré, Frank! Antes, Queenscliff era un lugar de veraneo selecto. Hasta que se llenó de domenteros y de chusma. ¿Me dijo que Dodd se iba a Queenscliff una semana? Ah, sí, con la señorita Fisher, señor. Ojalá los delincuentes también se fueran de vacaciones y nos dejaran descansar. Ya debería saber que con la señorita Fisher nadie puede descansar. ¿Qué es? Una pequeña fortuna, Collins. Han hallado el tesoro perdido de Benito. De nuevo. Usted colecciona monedas, ¿no, señor? ¿Había visto algo así? Es difícil de determinar por la fotografía, pero si tuviera un doblón español auténtico, no seguiría trabajando aquí. Lo siento. La señora Magnaster no está y no recibe visitas. ¿Qué tontería? ¿Qué tontería nos está esperando? Y no somos visitas, somos viejas amigas. Quizá podría preguntarle a la señora cuándo volverá a casa. Enseguida. Vuelve aquí y llévate las maletas. ¿Qué haces tú atendiendo a las visitas? ¿Dónde están los Johnson? ¡Ah! Prudence, lo lamento mucho. Te he llamado por teléfono, pero ya había salido. Mi querida Gil, y pensaba que nos esperabas. ¿Se puede saber qué pasa? Bueno, es que no tengo servicio. La casa es un desastre. Los Johnson han decidido jubilarse de repente, muy a mi pesar. ¿Jubilarse? Sí, y me han dejado. Así es. ¿O podemos avisar al señor Butler y que venga en tren? Y yo estaré encantada de poder echar una mano. Y luego está el robo. Gil, ¿qué robo? Sargento. Sargento, ¿por qué no se fía de mi palabra? No está en la selva, señor Magnaster. Aquí hay reglas. Esa moneda me fue entregada, y a menos que pueda demostrar que es suya. ¿Cómo voy a demostrar que es mía si no me deja verla? Soy un hombre ocupado, señor. Y como no hay ninguna prueba de allanamiento, me temo que no voy a poder hacer nada. Que pase un buen día. Gerald. ¡Ah, señorita Stanley! Madre, creía que iba a llamarla. Me temo que ya habíamos salido. Hailey, querida, necesitas ayuda a toda costa. No sé si sabías que mi sobrina es detective privado. Es muy discreta y muy capaz. No me diga. ¿En serio? Especialista en asesinatos. Seguro que puede resolver un robo. Pues supongo que será mejor que entre. Creía que no lo diría. Pasad, por favor. Oh, Riley, cómo me alegro de volver a verte. Bien, ya estamos aquí. Odio eterno al que beba veneno. Liga de abstinencia de Quinsley. Mejor dejemos el champán en el maletero. Subió a los Andes, en bicicleta y en un Ford Model T. Se cruzó la India. Le han atacado en junglas, se ha perdido en desiertos y un día tuvo que beberse su propio... Ya es suficiente, joven. Las actividades del señor Magnaster son cosa suya. Más té. Gracias. Disculpe, mis madras. Hace mucho tiempo que no venía. Siempre cierro el estudio. ¿Y se lleva la llave? Sí. Pero hay una de repuesto escondida en una cajita en mi dormitorio. No me di cuenta de que faltaba el doblón hasta que he leído el periódico esta mañana. Y cuando he ido a comprobarlo, he visto que se habían llevado mi caja de monedas entera. ¿Un doblón? ¿Un recuerdo de su aventura en Londres-Perú? Sí. El único. Nos íbamos a pique. Tuve que dejar el Oldsmobile al pie de... Al pie de las cordilleras. Sí. Leí algo al respecto. ¿En serio? ¿Le interesan las exploraciones? Hice mis pinitos. Así que la policía local cree que el doblón pertenece al tesoro perdido de Queenscliff. Sí. Es absurdo. Su imaginación supera todo límite razonable. ¿Tiene alguna rencilla con el sargento local? ¿Baxter? Me la tiene jurada. La liga de abstinencia a la que pertenece mi madre le cerró el hotel a su tío hace un año. Menuda hazaña cerrar el grifo en un pueblo pesquero. Ellos se lo buscaron. Después de las seis vendían hasta el agua de los floreros. ¿De verdad, Hailey? No me puedo creer que dejaras que los Johnson se fueran sin avisar. ¿Y desde cuándo los sirvientes se retiran? Es una vocación, no un trabajo. ¿Y los jarrones de jade que te regale? Oh, en mi cuarto, Prudence. Quedan preciosos con las cortinas nuevas. ¿Cree que el robo podría estar relacionado con la partida de los Johnson? Admito que han desaparecido algunas cosas, objetos pequeños. Pero los Johnson estuvieron muchos años con nosotros, sobre todo con mi madre. ¿Qué tipo de cosas? Cubiertos, algunos adornos, nada como esto. Posee una colección tentadora. ¿Le gustan los minerales, señorita Fisher? Este lo encontré en una playa en el Golfo de Carpentaria. Tardó millones de años en formarse y ahora usted lo sostiene en su mano. ¿Falta algo más? No que yo sepa. Aunque suelo mover las cosas cuando las catalogo. A veces las pierdo de vista. Sí, ya lo veo. Clive y Moira Johnson. ¿Unos ladrones? No puedes confiar del todo en el servicio, Hailey. Por más leales que parezcan. ¿Pero por qué empezarían a robar ahora después de tanto tiempo? A lo mejor necesitaban dinero. Ah, madre los conoce mejor que yo. Bueno, Clive y Moira no son extravagantes y son totalmente respetables. Ellos fueron los que me introdujeron en la liga de abstinencia. Ah, tenemos una sección local con mucho éxito, querida. ¿Deberías venir a alguna reunión? Me temo, Hailey, que hasta yo tengo mis límites en lo que a reivindicar se refiere. ¿Es posible que la liga de abstinencia los metiera en algún embrollo? No todos compartían sus ideas en esta ciudad. ¿Cree que el señor Magnaster me prestaría algún libro? ¿Por qué no me ayudas primero con el té? Falta azúcar. ¿En la despensa? Está muy alto. Déjame a mí. Gracias, Kip. ¿Qué es ese ruido? Hola, guapo. ¿Qué buscas? Gastón. Es el perro de los Johnson. La señora Jean lo tiene muy mimado. Fuera. Fuera. ¿Qué pasa aquí, chiquitín? Nunca abandonarían a Gastón. Tuvieran o no razones para llevarse las monedas, estamos obligados a avisar a la policía. No, no, no. No puede ser. Cogieron sus cosas y se fueron al ferry. Decidme, ¿qué ladrón escaparía en ferry? Y Baxter no nos ayudará a buscarlos. Está encantado con mi moneda más preciada en su caja de objetos perdidos. ¿Y qué me dices de tu amigo el inspector? Se supone que él sirve al pueblo, y más aún al pueblo respetable. Se supone que Jack sirve a la ley, tía Prudence. Disculpen. Deberían venir a ver algo. Los Johnson no abandonarían a su perro. Buen chico. Son buena gente. ¿Desde cuándo les conoces? Llevo aquí cuatro años. Me dieron trabajo para que pudiera mantener a mi familia. ¿Podría preguntar si alguien los ha visto por ahí? Buena idea. ¿Puedo ir? Estupendo. Vamos, chico. Gastón. ¿Le parece sensato? ¿Qué te preocupa? ¿Que den con la guarida del ladrón o el brillo en los ojos de Jack? Me preocupa todo, señorita. La enviará al continente en una semana. Es una aventura, Dot. Un paso a la madurez, no una condena. Al menos la acompañaremos a la playa. Primero debo hacer una llamada. Jack, necesito urgentemente a un numismático. ¿Y no conoce a otro? Necesito tu ayuda para un amigo numismático al que le han robado un doblón. No será el que ha arrastrado la marea del tesoro de Benito. Este no es de un tesoro pirata. Se lo han robado a unos amigos de tía Prud, los Magnaster. Gerald Magnaster. Encontró un doblón español en Perú. ¿Me equivoco? Sí, su servicio ha desaparecido misteriosamente. Y la policía local no soporta a los Magnaster, así que no están investigando el caso. No sé cómo puedo ayudarla desde aquí. Gerald no puede demostrar que es suya. Necesitamos algo como pruebas documentales, un registro en un diario o una nota del museo. Como si ya no tuviera nada mejor que hacer con mi tiempo. Seguro que sí, pero esto es más divertido. ¿Qué están buscando? La moneda que arrastró la marea es de un tesoro perdido de Lima. ¿Por qué debería estar en Quisky? Un pirata español intentó zarpar desde aquí hace 100 años, pero los ingleses los cogieron y ahorcaron al capitán, pero Benito lo vio venir y escondió el tesoro. Podría estar aquí, enterrado en la arena o escondido en una cueva. Mirad eso. Ahí hay algo extraño, pero no tan exótico. ¡Qué horror! ¿Le habrá arrastrado la marea? No creo que haya sido el mar. La marea no llega tan adentro. Alguien lo ha cubierto a propósito. La policía está de camino. Gracias, Kim. Ya la he visto antes. Yo también. Es Frank, el pesca. ¿El pescalero? ¿Le conoce usted, señor...? Soy Finley Ellis. Los dos le conocemos, Juan y yo. Es Frank. Trabajó en mi barco. Tuve que despedirlo. ¿Discutieron? Un par de malas rachas suele pasar. Frank lo pasó mal desde entonces. El demonio de la bebida. Eso le ha matado. Muy bien, señores. Apártense. No hay nada que ver. Agente, saque a esta gente de aquí. Gracias. Es del señor Johnson. Estoy casi seguro. Llévate a ese chucho de aquí. Y usted también, señora. Ahora es un asunto policial. Muchas gracias. También es la escena de un crimen y la está pisoteando. El sargento Baxter, presumo. Ahora no. Gracias, señora. Y yo decidiré si es la escena de un crimen. Gracias. Estos caballeros conocían al finado. No me diga. Entonces estoy seguro que a estos caballeros no les importará quedarse y ayudarme a identificarlo cuando haya examinado el cuerpo. ¿Verdad, señores Ellis y Sterling? Por supuesto, sargento. Esta mañana han visto al más delgado perseguirle y alguien ha tapado el cuerpo. Déjeme el interrogatorio a mí. Muchas gracias. Y ahora, por última vez, señora, ¿me hace el favor de marcharse a su casa? ¿Sabes qué ha pasado? No, 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 no. Acabo de llegar. Magnaster tenía razón. Es un zoquete. Necesitamos a alguien más competente. ¿Asesinato? Espero que no se haya metido en problemas. Pues he tenido muchas ganas de acabar con el sargento, que ya ha demostrado que es tan inepto como antipático. ¿Y ha podido resistirse? Sí, pero he estado a punto de acabar con la víctima. Esta mañana se arrojó delante de mi coche. ¿Pero sobrevivió? Gracias a mi excelente habilidad al volante. Pero ha muerto por la tarde en la playa. Un pescadero local que está curiosamente relacionado con nuestros sospechosos del robo de monedas. El señor y la señora Johnson. Ahora son nuestros sospechosos. Si sale ya, podría llegar en un par de horas. Nunca sobrepaso el límite de velocidad. Como quiera. Dos y media. Tres. Ah, buenas tardes, Dorothy. Ha llegado a tiempo, señor Butler. Ha habido un asesino. ¿Uno menos para la cena, entonces? Oh, no. De hecho, el inspector Robinson está de camino. Ah, debes de ser Kip. Don me ha hablado mucho de ti. ¿Le llevo la maleta, señor? Puedo yo solo, pero... Esto es para ti. No es nuevo. Es mío, de cuando empecé en el servicio hace muchos años. Gracias, señor Butler. ¿Nos vamos? ¡Jack! ¡Shh! ¡Jack! Jack, es una casa de abstinencia. Si oyen descorchar una botella, ¿me desterrarán? ¿Lo consideran peor que entretener a un hombre en su cuarto? ¿Un hombre? Pensaba que eras un agente de policía. Procuraré no entretenerte. ¿Deberías unirte a la liga de abstinencia? No todos estamos de vacaciones. Pero no todo es trabajar. Además, ya no son vacaciones para mí. Tengo un robo, un cadáver y dos desaparecidos. He llamado a la morgue de Queenscliff. Se han llevado el cuerpo del pescadero a Melbourne para la autopsia, pero la teoría de Baxter es que se cayó estando ebrio y se golpeó la cabeza. Ese hombre no sabría reconocer una prueba ni dándose de bruces con ella. Por suerte, protegí el tesoro. Lo rescaté para ti. Mándalo a Melbourne para que lo analice. Penetrante. Aún estás a tiempo de coger el último tren. ¿A qué hora les digo a Ceci y Barth que recojan esto? No me diga más. Milagrosamente ha caído en sus manos. ¿Cayó del bolsillo del cadáver? Cariño mío. ¿Ya me perdonas? Por nuestras bodas de oro. Tanto ha pasado. De la señora Johnson para el señor Johnson. Sospechosos de huir con las pertenencias de la casa, incluido el doblor. ¿A dónde irían? Al ferry. Es lo último que se sabe de ellos. ¿Dónde está su habitación? Ya la he saqueado. El plano de la liga de abstinencia. Labios que toquen el licor no tocarán los míos. Prefiero lo de cariño mío. Dos hoteles cerrados y habrá muchos más. No me extraña que Baxter esté holgazaneando a propósito. Los Johnson eran malos para los negocios. Este pueblo necesita tantos negocios como sea posible. Quizá no pueda ser imparcial porque su familia es de taberneros. Quiero saber a dónde se dirigían los Johnson la última vez que les vieron. Amigos, compañeros o enemigos. Empiece a investigar inmediatamente. Es una orden. Y quiero un informe completo del cadáver por la mañana. Sí, señor. Sí, señor. Qué elegante, Kip. Entonces, ¿crees que estas muertes tan atroces están relacionadas con la partida de los Johnson? ¿Qué? ¿Creen que tienen algo que ver con la muerte del pobre pescadero? De momento es solo una teoría, señora Stanley. La policía está investigando los dos casos. Ah, entiendo. Lo del reloj es raro. ¿Qué reloj? Señora Magnaster, me gustaría hablar con su hijo. ¿Sabe cuándo volverá? Oh, Gerald está en casa desde hace rato. Está en su estudio. Me imagino que sigue buscando el molde. ¿Qué molde? Le recordé que una vez sacó un molde del doblón español. Ya saben, la moneda que la policía no quiere entregarle. ¿Eso demostraría que es suyo? Sí, pero parece que lo ha perdido. He encontrado una fotografía del anuario geográfico. Por desgracia, no se ve el doblón al detalle como para identificarlo. Pero su madre dice que sacó un molde. Ah, sí. Hice moldes de yeso de mi colección para el Museo Larco de Lima. Quizá podamos ayudarle a buscar. Oh, no se preocupe. Me temo que los debí tirar. He avisado a Melbourne por si apareciese en el mercado negro, pero tengo entendido que le faltan otras monedas. Sí, toda mi colección. Pero ese doblón es lo más valioso de todo. ¿Notó algo extraño a su regreso? La cena no estaba lista. El servicio de la casa se había marchado. Al final, madre me contó que los Johnson se habían ido. Estaba muy molesta. ¿Y luego? Le preparé un chocolate y jugamos a las cartas. Quería distraerla, pero no funcionó. Por cierto, debería ir con ella. Disculpen. ¿Ha considerado que Kip pueda estar relacionado? ¿Tuvo la oportunidad? Jack, ese chico no puede guardar secretos. Además, ¿qué motivo tendría? El mismo de siempre. La esperanza de una vida acomodada. ¿Y cómo se explica que el pescadero tuviera el reloj? A lo mejor era su cómplice. Dijo que conocía al pescadero. Es para usted, inspector. Gracias. No hay lesiones en la cabeza. No hay heridas. Aparte de un incisivo roto. ¿El hilo de sangre? ¿Causa de la muerte? Todavía sin determinar. Y faltan los resultados del contenido estomacal. Me parece que tenemos que volver a la escena del crimen. El ferry zarpó desde aquí. La moneda se halló a poca profundidad, pero... Si tiraron la caja al completo, las monedas habrían caído entre las tablas y la marea se las habría llevado. ¿A qué te recuerda esa mancha? ¿Sangre? ¿De pescado? ¿No hay escamas? Puede ser anterior. El día antes de que llegara, llovió. Como mucho, tendrá dos días. Habrá que averiguar quién amarra aquí. Entrega especial. Ah. Del inspector Robinson, de Queenscliff. Perfecto. Lo estaba esperando. ¿Qué hace él en Queenscliff? ¿De vacaciones? Cuando el gato no está, los ratones bailan. ¿Usted no? ¿Usted no? Collins. La tía Doty no lo aprobaría. Bart, son las nueve de la mañana. Nunca es pronto si se trata de alcohol robado. Venga, sal. Venga, vete. Estaba en el tren. En el tren. Fritz von Opel podría usarlo como combustible. Debería encerrarlo por embriaguez. Hágalo. Por mí. Parece que faltan muchos cubiertos de plata. Santo cielo. Haremos una lista. Señor Butler, sé que un buen criado no cotillea sobre su patrono, pero... ¿Y si notara algo raro? Algo relacionado con lo que Jane y yo encontramos. ¿Jane y yo? Es de la señora Magnaster. Mira, en ocasiones, la discreción no puede superar al sentido común. Es por el fiambre. La señora Magnaster le compraba el pescado, pero le pagaba en especie. Una vez vi cómo le pagaba con un par de candelabros. Estos eran de plata. ¿En serio? Sí, se lo conté a la señora Johnson y fue a hablar con ella. Pero la señora montó un buen espectáculo. Llorando y todo eso. ¿Cuándo ocurrió? Antes de que se fueran los Johnson. Espero haber hecho bien al contárselo. Desde luego, Kip. Gracias. No me lo puedo creer. ¿Hiley con dificultades económicas? Me lo habría dicho. Tal vez sea una cuestión de orgullo. Puede que los Johnson no se retiraran, sino que se viera obligada a prescindir de ellos. Nos consta que pagaba los alimentos con objetos. ¿Qué? Pagaba en especie. Plata, los jarrones desaparecidos. Dijo que le combinaban en su cuarto. Lo he comprobado, tía. Ah. Eso fue mi regalo de bodas. ¿Los cambió por mercadería? ¿Significa que consideras a Hailey culpable del asesinato del pescadero? No, tía Prue. Ah, gracias a Dios. Pero sí que creo que está relacionado. Ah, señorita Fisher. ¿Su amigo tan guapo ha recuperado la moneda de mi hijo? Mi... Oh, el inspector. No lo sé, señora Magnaster. Hailey, querida. Las expediciones de Gerald debieron de ser muy caras. Desde luego, pero es precavido. Siempre busca becas, patrocinadores y cosas de esas. Verás, verás, me preguntaba si con tan poco servicio... Mira, Prudence, no creo que eso sea asunto tuyo. ¿Tú me lo dirías si estuvieras pasando apuros económicos? No sé qué intentas decirme, Prudence. ¿Acaso tu habitación no es adecuada? ¿La comida no es de tu agrado? Sé que tengo problemas con el servicio, pero procuraré ganarme tu aprobación. Oh, pues claro que la tienes. No... No... No me quejo. Me alegro. Señoras, la comida está servida. ¿Estás bien, Jai? ¿Seguro? Sí. ¿Ha habido suerte con los Johnson? Todavía no. Compraron billetes para el ferry, pero no llegaron a embarcar. Y el sargento Baxter sigue dándonos largas, como siempre. Dice que ha enviado el doblón a Warnambul para que lo autentifiquen en el Museo Marítimo. ¿Quieres comer algo, querido? No, gracias, madre. No tengo apetito. Bueno, ¿quiere sentarse y comer con nosotras, inspector? Gracias. Gracias, señora Baxter. ¿Cuándo será la próxima Pleamar? Por la mañana. Temprano. ¿Por qué ha tardado tanto? Apenas he hecho ruido. El perfume francés la delata. Tendré que echarme menos. ¿Es aquel barco? Sí, lo están amarrando ahora. Pues vamos a pillarlos. Vamos, Wally, esa no es una mano, ¿quieres? Vamos, súbela, súbela. Creo que ya tenemos suficientes. Cállate, aquí tenemos para todo Queenscliff. El pescador fallecido trabajaba para ese. Wally, ve a por la canetilla. El otro la estaba persiguiendo el día que llegué. Voy al otro lado. Creo que ya hemos visto suficiente, ¿no crees? Creo que debería acompañar la casa. Sí, ¿sistes? Según el análisis, es más potente que el ron, señor. ¿Es de contrabando? Sí, señor. Grave peligro de intoxicación etílica. La última. ¿Collins? Sí, no, sí, señor. Le enviaré el informe enseguida. Mejor todavía, Collins. Venga y tráigamelo personalmente. ¿A Queenscliff, señor? Necesito a alguien de confianza. ¡Eh, eh! No, no tan deprisa. Collins. No, no vamos a cargar con esto. Nos engañaron. Solo estábamos trabajando. ¿Qué ocurre, Collins? No, nada. No, no es nada, señor. No es nada. Estaré. Cogeré el próximo tren hacia allí. Gracias, señor. Adiós. El tipo dijo que era barato porque venía directamente de la destilería. No que fuera de extraperlo. ¿Quién fue? Un tipo. Recogió una carretilla llena del furgón ayer cuando recogimos el paquete de la señorita Fisher. Esta botella era el paquete, así que esta no es vuestra bebida. Esta la tenía la víctima de Queenscliff. Es la misma. Y el mismo licor. Ron Flint. ¿Víctima de qué? No lo sabemos. Solo que murió ayer. Señora. Buenos días. Oh, sí, sí. Sin duda es un buen día. Pues, vaya por Dios. No encuentro lo que estaba buscando. Buenos días a todos. Esa es la vajilla de mediodía, Kip. No tenemos una vajilla de desayuno completa. No tienes remedio. Quítate el uniforme. Vuelve a la cocina. Aún no puedes servir adecuadamente. Ha mejorado, Hailey. Cálmate, por favor. La vajilla de desayuno está incompleta. Señora Magnaster. Oh, lo siento. Hoy no me encuentro muy bien. Disculpadme. Voy a buscar a la señora Magnaster. Haré que baje para el desayuno y olvidaremos todo esto. Buenos días. Buenos días. Ayudaré a servir el té. Yo también. La botella que envié a Melbourne... Shh. Ron Flint. Adiós a la casa de la abstinencia. Según Collins, sus amigos Bart y Sess vieron llegar ayer a Melbourne una caja llena de botellas en el tren de Queenscliff. Así que tendremos que averiguar la relación entre las botellas y el cargamento de anoche. Hoy vendrá el agente Collins para ayudarnos con el interrogatorio. Le he dicho que estaríamos en el muelle. Bien. ¿Quién sabe lo que podemos pescar? Por Dios. Espero que no sea lo que crean. Por Dios. Espero que no sea lo que crean. Mire dónde están ahora. Ha tenido algo que creer. Admítalo. Voy con él. Le vi a usted con mis propios ojos. No sé de qué está hablando. No sé de qué está hablando. Soy el inspector Jack Robinson. Hábleme de la mercancía que descargaron anoche del Kenochard. Me marchaba a casa después de nuestra reunión cuando los vi aquí. Debió ser después de las ocho porque el ferry ya había zarpado. Así que el barco del señor Ellis estaba en el muelle ese. A este lado. Estaba amarrado. La marea estaba alta. No sé de qué está hablando. Tengo licencia de transporte. ¿Qué más da si los descargo de noche? Es mi problema. Por favor, apártense. ¿Y la sangre que hay en el muelle también es su problema? Está junto a su amarre. En el muelle hay sangre. Es un puerco activo. Pescados, cebos, sangre... Y cadáveres. ¿Sobre qué discutía con los señores Johnson la tarde que desaparecieron? Quería que los llevara a Sorrento y Maraguet. ¿No hay un ferry? Lo perdieron. Me ofrecieron dinero, pero lo rechacé. Tenía otros planes, como beber con los amigos. Y supongo que estaría bebiendo cuando mataron al pescadero. ¿Qué está insinuando? Le aseguro que estaban vivos cuando yo me fui. Pregunte a mi tripulación. Pregunte a mi segundo, Wally. Claro que lo haremos, señor Ellis. Por ahora no abandone Queenscliff. Tengo peces que pescar. Y un barco que no se paga solo. Buenos días. Señorita Fisher. Muy oportuno, Collins. Eso parece, señor. Iré a dar la mala noticia. Debí quedarme en la cama. Tranquila, Hiley. Cálmate. ¿Otros dos muertos? ¿No es demasiado, Fray? Ni incluso para ti. No es cosa mía, tía Brot. ¿Llevaban encima alguna de las monedas de Gerald? Me temo que no. Qué alivio. El té caliente le sentará bien. Gracias, señor Padler. Me... Me la han devuelto. Me han llamado y me la han dado. Como deberían haber hecho hace tres días. Por fin. Una buena noticia. Este doblón es la única moneda que aprecio, madre. El resto no importa. Veo que Baxter no le ha hablado de los asesinatos. ¿Asesinatos? ¿Asesinatos? Los cuerpos de los Johnson han sido descubiertos. Por Dios, es terrible. ¿Cómo? ¿Cómo han muerto? Laceración en el antebrazo por un instrumento con hoja grande y una herida penetrante en el estómago y el hígado de la víctima. Más que suficiente. ¿Y su esposa? Arañazos superficiales en cara y labios. Causa de la muerte asfixia. Si descubrieron que Ellis y su tripulación traficaba con Ron... se enfrentarían a él. Y amenazaron con delatarle, Ellis se enfadaría. ¿Tanto como para cometer un asesinato? ¿O dos? O tres, si el pescadero también se enteró. La venta local podría ser la punta del iceberg. Por aquí pasan barcos de camino a América. Hay que demostrar la actividad de Ellis. Espero que Colin se encuentre al intermediario. ¿Y no tiene registrados otros paquetes? No en los últimos siete días. Es todo lo que hemos cargado hasta ahora. ¿Necesita algo más? No, por ahora no. Gracias, señor Redwin. Pues seguiré con el de las 2.30. Un placer ayudar a gente. Ese hombre ha sido demasiado servicial. Hay gente a la que no le cuesta cooperar con la policía. Doty. ¿Me disculpa, señor? Claro, adelante. No mires, Jack. El agente Collins está de servicio. Échale la culpa a Dot. Me refiero a ese guarda. ¿Al que estaba interrogando? ¿Sobre qué? Unas cajas de Melbourne. Tengo que hablar con la señorita Fisher. Disculpe, inspector. Señorita, Hugh dice que ha interrogado a ese guarda sobre unas cajas que iban a Melbourne. ¿Sigue? Pues verá, cuando vine a recoger, al señor Padler pía a ese guarda dando indicaciones a un hombre con unas cajas. Descríbelo, Dot. Le conoce, señorita. Perseguía al hombre que por poco atropella el otro día con el coche. Wally Sterling, el segundo de a bordo de Finley Ellis. Ya decía yo, demasiado servicio. Quiero una declaración jurada de ese guarda. Collins, sáquele todo lo que sepa y adviértale de que tenemos un testigo. Sí, señor. Creo que ha llegado la hora de dividir y vencer. Es hora de ver qué opina Finley Ellis de que su amigo confiese el contrabando ilegal de bebida utilizando el ferrocarril. Y yo le diré a Sterling que Ellis le ha delatado. Finley Ellis no dice lo mismo. Le dijo a la policía que trafica con ron barato a Melbourne en tren. ¿Qué? Puede que esté intentando salvar su pellejo, pues insinúa que el pesca también está abaltando. Mire, ya se lo he dicho. No sé nada del contrabando, ¿vale? Y Fran tampoco. Entonces, ¿qué relación tenía Fran con los fallecidos? Fran no sabía nada de nada. ¿Y cómo se hizo con el reloj del señor Johnson? La policía lo encontró en su bolsillo. El problema es que Finley Ellis fue visto discutiendo con ellos y ahora están muertos. Yo no sé nada de todo eso. La policía cree que los mataron porque descubrieron su negocio ilegal. Y Finley Ellis les ha dicho que fue cosa de usted. No. Esa discusión no tenía que ver con el contrabando. Pues lo que pude oír. Perdieron el ferry. Querían ir a Sorrento y él les dijo que no los llevaba. Dígame. ¿Es motivo para matarlos? No lo sé. Debería preguntárselo al señor Ellis. Tartan mucho. ¿Crees que lograremos que piquen el anzuelo? Depende del anzuelo. ¡Wally! ¡Wally! ¿Qué cojones te pasa? Cabrón mal nacido, has estado robándome la mercancía. Le pasé unas cajas a Frank. ¿Y qué? No sabía que las vendería aquí en la ciudad. Eso ha traído a la bofia. No es culpa mía. Intenté arreglarlo. ¿Matando a Frank? Alguien le puso nervioso. Iba a ver a Baxter para contárselo todo. Tenía que callarle, ¿lo entiendes? Para protegerte. Para proteger tu otro negocio, querrán. Ven, calla. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Quietos! ¡Policía! ¿Eh? Yo en su lugar no lo haría. Suelte el cuchillo, Ellis. No se levante. No quiero romperme un tacón. Queda detenido por asesinar a Frank McKay, conocido como Frank el Pesca. A usted le retengo bajo sospecha. Yo no maté a Frank. Más concretamente, es sospechoso de la muerte de Clive y Moira Johnson. No he matado a nadie. ¿Andando? Hay muchos testigos de su discusión. Y claramente no era por el viaje en ferry. Medio pueblo les odia. Por sus protestas y sermones. Pero lo que me decían no tenía sentido. ¿Qué es lo que decían? Me culpaban de la situación por la que pasaba la señora Magnaster. Que era culpa mía por proporcionarle licor. ¿Tú no sabías que era el negocio de Frank? Te traiciono. Igual que Wally Sterling. Frank era idiota. Pero no merecía morir así. ¿Así cómo? ¿Por una borrachera de ron ilegal? ¿O asfixiado con una botella que alguien le metió por el gaznate rompiéndole los dientes? ¿Por qué? Fue Wally. Y también debió matar a los Johnson. Prosiga. Me oyó discutir con ellos y pensó que se descubriría todo. Fue el último en bajar del marco. Se quedaría atrás para callarlos. ¿En el muelle? Ahí les encontramos cuando volvimos por la mañana. Frank y yo. A los dos. Ya estaban muertos. Y Frank te ayudó a liberarte de los cuerpos. Nos arrastramos a una zona donde sabíamos que la marea se nos llevaría. Si Wally Sterling mató a los Johnson, ¿de dónde sacó el cuchillo? El que lanzó al agua. Lo encontraré en el muelle. Cuando encontramos los cuerpos. ¿Ajente? Lleve al señor Ellis a su celda. Gracias. Teniendo en cuenta que no tenemos ni arma ni testigos, es su palabra contra la de Sterling. Ellis es culpable. Es obvio. ¿Qué idiota limpiaría la escena de un asesinato que no ha cometido? Es la primera cosa sensata que le oigo decir. Esperemos que acierte. Por cierto, inspector, por aquí tengo un telegrama para usted del Museo de Melbourne, me parece. Bueno, puede ser la respuesta a nuestras preguntas sobre la moneda. Una moneda acuñada en 1798 desapareció de su colección hace tres años. Eso no nos sirve. No, es otro doblón. El de Magnaster es de 1790. ¡Haili! ¡Haili! ¡Dios bendito! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Que venga alguien! ¡Socorro! ¡Es Haile! ¡Dios mío! ¡Haile! Haile, tranquila. Tranquila. Vamos a sacarla de ahí. Agárrese. ¡No! Eso es. Un brazo. Muy bien. No quiero. ¿Qué ocurre? ¡Fuera! ¿Qué está pasando? ¡No puedes entrar! ¿Qué está pasando aquí? ¡Por favor, sal! Haile, eso es. Ya pasó. Meterla en la cama. Ponerle un camisón. Creo que está en ese cajón. ¿Creía que se había ahogado? Pues casi. Pero en ron. Es culpa mía. Todo es culpa mía. ¿Qué diablos ocurre? Que el señor Badler prepare café a poder ser cargado. Primero era medicinal. Luego lo necesitaba. No quería que lo supiera, Gerald. ¿Así? ¿Que se lo compraba barato al pesca? Primero le pagaba del dinero del servicio. Luego a Gerald le gustaba llevar la contabilidad. Madre. Así que ahí es donde fue a parar la plata y el ajuar. El pescadero dijo que le contaría a todos que soy una hipócrita. Tenía que pagarle como pudiera. ¿Y los Johnson? Pues lo acabaron descubriendo. Intentaron ayudarme de verdad, pero recaía tan a menudo que renunciaron a su puesto. Pero insistió en pagarles la deuda con las monedas de Gerald. No podía dejar que se fueran de vacío. No después de tantos años de servicio y fueron tan buenos conmigo. No tenían ni idea de lo del dinero, del apuro en que estaba. Entonces, la noche en la que se fueron los Johnson, ¿había estado bebiendo? Por eso estaba disgustada. Debió contármelo. Lo siento, Gerald. Se me fue de las manos. Recuerdo que me senté a jugar al bridge. Y el resto está borroso. Las cartas y el chocolate. No puedo recordar nada. Kip, al irse los Johnson, Gerald le preparó chocolate a su madre. ¿A qué hora fue? ¿Chocolate? No le entiendo. Él dijo que le preparó una taza a su madre. No me suena. Verá, ese día iba a irme a casa, pero mi abuela no tenía sitio y los Johnson me dejaron dormir en la despensa. ¿Lo habría oído si hubieran encendido el fuego? Dot, ¿crees que Hugh habrá traído el bañador? Se lo preguntaré. ¡Pero digno! ¡Maravilloso, Hugh! ¡Te mereces una medalla! ¡Buen trabajo, Collins! Has aguantado mucho bajo el agua. Así que una daga. Parece una pieza de coleccionista. ¡Suscríbete al canal! Comisaría de Queenscliff. ¿Cuándo se acuñó el doblón del museo? En 1798. Señorita Fisher. Señorita Fisher. No se le escapa ni una, ¿eh? ¿Por qué robar el del museo? Se lo merecían. Se negaron a patrocinarme porque no podía garantizarles más hallazgos para sus vitrinas de cristal. Como si ese fuera el objetivo de un aventurero. Y los Johnson los mató por unas monedas. ¡Esas monedas eran mías! Ojalá me lo hubiera contado, en lugar de regalar el hallazgo más valioso de mi carrera. Los Johnson eran personas... ¡No podía dudar! ¡Esa caja es mía! ¡Mira lo que has hecho! ¡No! Si uno duda, está muerto. Si me las hubiera dado, no le habría hecho daño. ¡Pero él no quiso! Le tapé la boca. ¿Y cuándo se halló el doblón del museo en la orilla? En lugar de pensar en sus asesinatos, pensó en su tesoro. Era mi consuelo. Era lo único que necesitaba. Un último consuelo. Gracias, Jack. Pero no será necesario. ¿Más té, señora? Oh, no. Gracias. El automóvil está listo, señorita. Gracias, señor Butler. El inspector ha tenido que marcharse. Ha ido a Melbourne a devolver el doblón al museo. Debo confesar que es un alivio. No podría mirarle tras la detención de mi señora. hijo. Oh, Prudence, tú siempre has sabido que yo no estaba a la altura de la escuela, Warly. Oh, qué tontería. No es cierto que haya pasado esto con mi hijo. Y ahora ya conoces lo peor de mí, sin contar lo del pobre Gerard. Hailey, ¿recuerdas las horas que pasamos leyendo a Virgilio? Omnia Vincit Amor. El amor lo puede todo. Pensaba quedarme un par de días. Así nos enfrentaremos juntas a la sociedad. Gracias. Oh, cariño. Qué pena. Gerard consiguió grandes cosas en su vida. Era un aventurero de verdad. Lástima que su última aventura sea la cárcel. Bueno, dime, Jack, ¿dónde encontraste tus monedas? ¿En las ruinas de la antigua Grecia o en las junglas de la Patagonia? Me las dejó en herencia mi tío Ted. Las vendí a los 12 años para comprarme una bicicleta. Menuda aventura. Sí, desde luego. Con esa bicicleta fui más lejos de lo que nunca había ido, por la naturaleza salvaje del norte de Richmond. Donde ni el capitán Flynn se atrevería a ir. Las niñas piratas de Collingwood gobernaban los mares. Por los piratas, los aventureros y los chicos en bicicleta. ¡Suscríbete al canal! José Núñez. Com anything you like, meanwhile! ¿Por qué se despedidos que esse verso el crimen? ¡No puedo hacer un de NY así! ¡Suscríbete al canal!